El tipo de personas que llueven. Perdón gente, estoy viendo este directo. Voy a bajarlo aquí. También lo voy a ver. La arena. Si no saben es que hoy, acá en Marey Tuyú, ayer anoche vi una lluvia que destrozó un montón de arena. Y por eso, la arena. Tengo el poder absoluto. Soy Dios. Puedo volar. Puede ser que volar no, pero tengo el poder absoluto. El que le encanta que llueve. El que le encanta que llueva. No sé si ya este es fuerte, pero creo que no. El que le encanta que llueve. Sí, sí, sí. Te amo, Dios, te amo. Alabar, o sea, Dios, amén. No. Protéjame, Señor, con tu espíritu. Todos los santos, amos, y soy gracioso. Voy al cielo. El que no le gusta que llueve. No, no, no. No. Te odio, te odio, te odio, te odio, te odio, te odio. Y este, y este que me está grabando del guión. Te odio. Eh. El medio. O sea, que le gusta y a veces no. Ay, está llumendo. Ah, puedo ver un poquito de mi video. Voy a ver este, divierto. Y también está muy bueno. Suscrúbanse a este canal. Y denlele. Ay, qué bueno está esto. El que ni se da cuenta que llovió. Está lloviendo una tormenta que va, que es un tsunami. Porque estaba durmiendo. ¡Salven si en quien pueda! Ay, qué rico sueño. ¡Salven si en quien pueda! Ay, qué pasó. ¿Por qué está todo destrozado? ¿Por qué está todo destrozado? A ver, voy a ver. Ahí. Ahí está más complicado. No. Ah. Está lloviendo. Ni me lo cuento. Voy a dormir otra vez. Spoiler. Cuando estaba durmiendo, pasó la quinta guerra mundial. ¡Puah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Por qué hay una chancla? A ver, lo voy a ver. ¡Ay! Tengo el poder absoluto. ¡Puah! ¡Puah! ¡Por qué llueve! ¡Puah! ¡Puah!